¡Canta voz! De que de todos los hombres, ni el que más te ha querido Pero también que de todos, ni el que más has sufrido También es bien sabido Vamos a cantar Vamos a escribe Cuando tienes en el alma, un día te dice adiós Vamos a escribe Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga De eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto El corazón porque tú me estás Y que con el tiempo no para Pero yo comprobé que no es así Porque te extraño en cada Después de haber soñado Yo de ti y todos Es que todavía Todavía siento Es que todavía Hasta ese día yo pienso en ti Es que todavía Todavía siento adorarte Que mala suerte Que tú ya no estés aquí Que mala suerte Que tú ya no estés aquí Allá voy Arriba ¡Ey! 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 ¡Atacó! Decirte quiero decir amor No significa nada Las palabras sincera Las que tienen valor Son las que salen de la mar Y en mi alma Y en mi alma nace Con palabras marcas Preguntas y respuestas Llenas de esperanza Un amor Un amor como el mío No se puede acabar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Tanto lejos te olvidó ¡Fuerte! No se puede acabar No se puede quemar Porque está hecho de fuego Perder ni ganar Porque este amor No es un juego ¡Fuerte! 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 Con sueños que son ¡Fuerte! 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 Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Tus sueños que son Tus sueños que son Tus sueños que son Lo necesito saber Si quieres ser tú Y amarte de él ¿Y dónde están los solteros? A ver Y los solteros con las palmas A ver Y las palmas 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 Llegaste tú Para vos querido amigo El filmador de la fiesta ¡Ay! Porque somos Bolivia Cantamos así Si no dijera que la había pensado Pensaba escrito Y siempre te esperé Que se haría hacer la poesía Y la melodía Que siempre soñé Busqué en el mar Busqué en el De la lluvia y el atardecer Es el grande Por mucho tiempo Y de pronto en un gris alto imágenes Se arrefe con los ojos Y Tu risa despertó al mar Y tu flor de unir y fragancias Me va a crecer con un jardín Y eres de tú Solo tú Como el tiempo de la madrugada Como le iban a programar Un residuo de mi pie ¡Oh! Y llegaste tú Perdóname No había podido adivinar No había podido adivinar Que me querías Perdóname Lo veí en tus ojos Cuando ¿Dónde está la tropa? Perdóname No había podido adivinar No pude maliciar Era tan seria para hablar Era tan seria para hablar Imagínate enamorar Fuera lo quito Palabra Así que ¿Y quién lo iba a pensar de mí? Y tanto tiempo Que perdí contigo Ahora Quiero desquinar Todo este amor Que nos unimos escondidos ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién lo iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Mi cariño Voy a darte un beso Y promete Que no te falte Mi cariño Sabes amor Que ahora Voy a darte un beso Y promete Que no te falte Mi cariño Que no te falte Mi cariño La cumbia La traigo yo ¿Cómo es? Gracias ¡George! Andamos No me dices que te vas Que te marchas de mi vida Es la única salida Y que tengo que aceptar No me voy a acostumbrar No me voy a acostumbrar ¿Se la sabe? Que de amor ¿Quién va a partir? ¿Quién va a partir? ¿Para quién va a partir? ¡Vos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Te pido! ¡O quítame la vida, por favor, compadre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y si me ha un papel de contacto! ¡Gracias! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡A lo mas te quiero! ¡Como una desconocida! ¡Eso! Una vez la conocí, no recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la he vuelto a ver, me dicen sin cesar No diré lo que sabe que vamos a cantar ¿Qué tal si tú y yo volvemos a hacer igual? De ayer nos nos ha dado y con calor que ya dirá Vivo solo por tu amor, como eres papá ¿Qué tal si tú y yo volvemos a hacer igual? ¿Qué tal si tú y yo volvemos a hacer igual? ¿Qué tal si tú y yo volvemos a hacer igual? ¿Qué tal si tú y yo volvemos a hacer igual? Adquiéreme Quiereme Me gusta sentir que tus manos recorren mi cuerpo Quiereme Que yo sin tu amor me parezco a un puerto despierto Quiereme Que hagamos de cuenta que el mundo se acaba mañana Quiereme La hostia La hostia Quiereme Quiereme ¿Qué tal si no te va a ayudar? ¿Qué tal si yo volvemos a hacer igual? Hágale, hágale compadre, eso Y la vuelta, la vuelta mi amor ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están aquellas mujeres que se han salido sin permiso del novio? ¿Y dónde están los que no van a llegar a casa esta noche? ¡Que viva el 16 de julio, Paseña! Cuando creas, yo solo sé que me sientas lejos Y yo te pido que te vayas, que no hayan viejos recuerdos de amor Aunque sigas siendo tú mi modo Si he sabido tanto tiempo amar ¿Quién sabré olvidarte como lo haces tú? Yo te juro que re, si reproches te re Y si me haces el servicio, viviré cariño Gracias por tu adiós Yo te juro que re, si reproches te re, no hayan viejos Y si vuelves al servicio, te diré cariño Gracias por tu adiós Gracias amor ¿Dónde están mis caporales? José Vallea Arriba mi gente ¿Cómo baila? Compañe Arriba mi gente Esa giana que muerde, la que aplora En cada melodía, a cada hora No sabía Esa giana que muerde, la que aplora Porque bajo de mis recuerdos No sabía Tú eres de mí No sabía que a veces Esa sufride Y de pronto se las carpa En tu vida de mi mar No sabía de haberte sentido mía, que ahora me haces aquí No sabía de ti, de ti, no sabía desde aquel día Que me dijiste adiós, 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 adiós vida mía No sabía porque con Dios, que somos siempre un pequeño No sabía que jamás, jamás, jamás te voy a olvidar No sabía de ti, de ti, no sabía desde aquel día Que me dijiste adiós, 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 adiós vida mía No sabía porque con Dios, que somos siempre un pequeño No sabía que jamás, jamás, jamás te voy a olvidar No sabía que jamás, 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 Allá te metí con su berrón o ningún amigo Solo quise hacer lo que me desiste de hacer este espíritu Y todo lo aprendí de ti, ¿qué quieres que te diga? Y es que todo lo aprendí Suerte ya sobre todo No me digas si te miento, si te hago el juego, si no me solté Y es que todo lo aprendí de ti Porque tú me enseñas todo No me echas un cajones, no me casas, no es bueno ni bueno Y es que todo lo aprendí de ti Pero si eso me la acabó ¡Eso! Y donde están los compañeros, a ver Y felicidades a toda la tropa que está por ahí Un gran abrazo, vale Salud, salud, ganó Se lejos la veo pasar, pero es Es ayer que es hora de querer Hoy con hoy bailando me olvidé Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien la vida Y pensar que mis brazos juró Que con nadie bailaría Porque nunca de noche salió Si no era yo Su compañía Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien Vamos a contar todos Que bien se ve Está de fiesta su corazón Y yo me muero de dolor Que bien se ve Ella feliz Que sonrificaría en un ritmo Soy rindando por este amor Que bien se ve Ya me olvido ¡Eso! Y pensar que mis brazos juró Que con nadie bailaría Que nunca de noche salió Si no era yo Su compañía Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien la vida Que bien se ve Que era feliz Y la palabra En el salón Está de fiesta su corazón Y yo me muero de dolor Que bien se ve Ella feliz Que sonrificaría en un ritmo Soy rindando por este amor Que bien se ve Ya me olvido Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien te olvide Que bien se ve Que era feliz Que bien se ve Que bien me olvide Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve 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 Que bien me olvidar Ponte los aplausos para todos ustedes Que lo están haciendo muy, pero muy bonito Vamos a hacer una canción muy especial Para todo este público hermoso Compadre Con mucho cariño Para mi compadre Suena ¡Suscríbete! 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 Con cariño y respeto Con cariño y respeto Contere Vienes la cadencia Esencia De sensualidad Guía a los hombres Los mueres Por solo mirar Todos, 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 todos Y en tus ojos me permití Todos, luz, luz Como se prende y se apaga sin cesar Compadre, luz y el naga, luz y el naga Como se prende y se apaga Como se prende y se apaga Como se prende y se apaga sin cesar Ay, 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 amor Yo lo tenía todo con mi María Su amor era primavera en el mes de abril Era el tibio nido de mis caricias Con ella entre mis brazos será feliz Solo el estilo fue que se alejó de ti Quiero volver a ser de tus labios colibrí María, recuerdo tus ojos Volados cuando supiste mi partida Cuartel María, María Te llevo el pie salto lejos Eres mi vida María, María No llores yo te prometo volver un día Hey, hey, hey Te llevo el pie salto lejos Te llevo el pie salto lejos Te llevo el pie salto lejos Y bien Pero tú estás por dentro Y te hice como yo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en él Estás sufriendo como yo Y no Cuando ganas a nadie Por el mismo amor Tú ya lo Tu verás Las veces que te engañeras Uy, hey Todo el mundo puede amarte como yo Solo seis Porque en el fondo tú Estás sufriendo como yo No puede amarte como yo No puede amarte como yo ¡Hola mi amor! ¡Con cariño! Enséñame a querer, enséñame a creer en la vida Ayúdame a vivir, ayúdame a salir de este infierno Si tu amor mi corazón está muriendo, estoy sufriendo Ayúdame, ayúdame a vivir, enséñame a querer Solo me sabes querer, solo me sabes amar Ayúdame a vivir, enséñame a querer Porque sin ti mi corazón está muriendo ¡Échale! ¡Arriba mi gente! ¿Dónde están los caporales, José Vallián? Arriba las manos a ver los caporales ¿Dónde está la tropa? ¿Dónde está la tropa? ¿Dónde está el bloque más alegre? ¡Mayas! ¿Dónde están los mayas? Un saludo a todos mis mayas, los naranjas Porque la alegría es naranja, compadre Cuéntame la música Solo quiero volver Aunque no tenga trabajo Que no tenga un amigo Aunque no tenga un amor olvidado Solo quiero volver Solo a todos mis mayas, los naranjas Solo a todos mis mayas ¡Ey! 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 Yo recuerdo el día que al partir Con la mirada triste De morir con una espina amarga Nada aquí en mi pecho Cargado de ilusiones Yo me fui Dejando mil promesas Para ti Para que yo al volver Verí todo mi ser O ya pasó el tiempo O ya pasó el tiempo Ya lo ves Me encuentro solo y triste Otra vez Solo tengo el recuerdo De esos bellos momentos Se me hace muy difícil retornar Extraño como salga En mi hogar Y no hago más que llorar Para volver Vamos a cantar todos A ver Solo quisiera El alto más fuerte Solo quisiera volver A ver el alto otra vez Aunque no tenga trabajo Carajo Aunque no tenga un amigo Conmigo Aunque no tenga un amor a mi lado Solo quiero volver Aunque no tenga trabajo Carajo Aunque no tenga un amigo Conmigo Aunque no tenga un amor a mi lado Solo quiero volver Realmente la hemos pasado muy bonito Espero que por supuesto Diosito y la Virgencita Me los bendigan A todos ustedes Y por supuesto A esta hermosa familia A los precios mayores A todos mis amigos A David A todos los que están aquí presentes Muchas gracias por este cariño Que nos tienen Se las debemos José Vallián Se las debemos Así que Se las vamos a dar En otra oportunidad Pero Ahora Es momento de despedirnos Y decirles Adiós Muchas gracias por todo Hasta una próxima Que Dios me los bendiga Permiso Saltando Ooooooooooo Ooooooooooo